Sí, tiene que seguir la austeridad republicana, porque se han quitado privilegios, pero todavía hace falta que se aplique a fondo la ley de austeridad republicana. Algunos de los organismos independientes, autónomos y demás se ampararon contra las medidas de austeridad. Bueno, eso no puede quedar así, desde luego tenemos que respetar la legalidad, pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y en efecto, nada más que pase el proceso electoral vamos a enviar iniciativas para seguir ahorrando y terminando con lujos y gastos excesivos, extravagantes, onerosos, porque todo eso es lo que nos permite que haya presupuesto para el pueblo, para la gente. Y tiene que ver con el legislativo y tiene que ver con el poder judicial. Vamos a hacer aquí el ejercicio en su momento, para que no nos vayan a acusar de que estamos haciendo esta propaganda, pero en su momento vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuánto cuesta el poder legislativo en Estados Unidos, en Francia, en España, en Argentina, en cualquier otro país? Y también, a ver, ¿cuánto cuesta el organismo encargado de organizar las elecciones, el INE? Estoy seguro que es el más costoso del mundo. Y no sólo es lo que cuesta, los resultados. Entonces, ¿cuánto cuesta? En proporción a la población. Entonces, vamos a revisar esto, porque estos aparatos onerosos impiden que se liberen fondos para beneficio del pueblo. ¿Te acuerdas lo que decía Porfirio Díaz cuando había un opositor y reclamaba algo? Decía Porfirio, ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar. Entonces, como ya no hay maíz, pues están cantando mucho los gallos.